La jefa de gobierno de la Ciudad de México electa, Claudia Seinbaum, condenó el ataque que sufrió el líder sindical de los Vulcanos, Ismael Figueroa, ayer en un restaurante de la colonia Condesa. Luego de presentar el plan de rescate del centro histórico, la mandataria electa criticó que el cuerpo de bomberos se ha convertido en un lugar de amenazas y violencia. Seinbaum dice que acabará con venta de plazas no obstante, reconoció que, eso no justifica para nada la violencia recibió Ismael Figueroa, lo condenamos. Ante ello prometió que durante su gestión se apoyará a los bomberos con incentivos, equipamiento, así como acabando con la corrupción y la venta de plazas.